Tenemos muchas alianzas, no es tanto cuestión de presupuesto, es de ponernos a trabajar todos unidos con una misma visión. Gracias. Gracias, secretario Reyes. Pasamos a la siguiente dimensión, que es garantía de derechos y libertad. No quisiera pasar, sino antes agradecer también y reconocer el esfuerzo y liderazgo, tanto de los rectores con sus investigadores y académicos de las distintas universidades, de los empresarios que estuvimos trabajando ya tres meses antes de iniciar este año, dos meses antes de iniciar este año, para generar condiciones y así crear más puestos laborales y que estén mejor remunerados. Es un tema que estuvo como prioridad en la agenda y mi reconocimiento a la participación de todos, porque hacia allá efectivamente tenemos que sumar los esfuerzos como jaliscienses, viendo cómo regresamos y retomamos esos liderazgos que se cristalicen en las mejores condiciones y en mejores puestos laborales para nuestra gente. Pasaríamos al eje garantía de derechos y libertad. En este tema requeríamos instituciones fuertes, sólidas y dimos el primer paso al crear la Fiscalía General del Estado que permitió una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, entre la prevención, la procuración y hoy en un trabajo coordinado con el Poder Judicial, la impartición de justicia. Esta fuerza única de Jalisco en la zona metropolitana ya está dando resultados y esto se debe también gracias a la visión y que dejaron a un lado los intereses partidistas los 125 municipios a través de sus presidentes municipales. Superamos la meta de 80% de evaluados de la prueba de control de confianza. Me atrevo a asegurar que en este momento estamos al 89%. Esto fue al cierre de donde entregamos ese documento que todos ustedes conocen. A través del sistema DIF Jalisco y el Instituto Jaliscense de las Mujeres se atendieron 21 mil personas en situación de violencia y se brindaron más de 400 mil servicios. Esto tiene que ver con la violencia general que empieza en la casa. Es una escalera de violencia que es el padre de familia, el hijo, el hijo sale a la calle y es donde debemos de atender y principalmente el centro de la familia. Por eso es tan importante lo que aquí hicimos, sobre todo también declarando ya órdenes de protección para evitar la violencia hacia las mujeres. Después de mucho tiempo logramos llevar una política clara con mensajes de que el Estado está trabajando en la cultura de la legalidad. Se está combatiendo la impunidad y la corrupción. Hoy hay ministerios públicos que han sido consignados, hoy hay personal de la fiscalía que ha sido consignada y seguiremos depurando esta institución. De la misma manera, con el programa Metrópolis Segura recuperamos 40 mil piezas y fueron regresadas alrededor de 3 mil de las mismas a sus propietarios. Desarticulamos más de 100 bandas dedicadas al robo, se detuvieron a 114 extorsionadores, se consignaron a 158 secuestradores, pero más que los números y la estadística en este sentido, es la visión de este gobierno. ¿Cómo poder coordinar los esfuerzos que antes se dividían en tres instancias? ¿Cómo mantener los derechos humanos y en realidad combatir el crimen de manera frontal? ¿Y cómo apostar a la prevención? Y la prevención tiene que ver con herramientas como las que platicamos hace un momento en educación, cultura, deporte, familia, generación de oportunidades y acceso. Hoy la frontera con Michoacán, además de haber estado blindada, fue blindada primero con una política social de integración y desarrollo, con la tensión en la escuela, en el centro de salud, con la tensión en el campo, con la tensión en la generación de empleos. En ese sentido es como estamos conscientes que vamos a lograr reducir y abatir algunos delitos que hoy han tenido incremento, como ha sido el robo. Hoy desarticulamos más de cinco organizaciones criminales, que muchas de ellas fungían con el apoyo de otros estados colindantes. Hoy el siguiente paso es atender el delito patrimonial en coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, sin dejar a un lado la depuración y la coordinación eficiente con el Poder Judicial para efecto de que las ejecuciones sean reales y sancionemos a los criminales y después la readaptación o la reinserción social, que es lo que marcaría este círculo virtuoso para poder vivir con armonía y en paz reduciendo los delitos. En ese sentido, pues dejaríamos en el uso de la palabra a quienes van a intervenir en estos cuestiones. Tiene la voz Guadalupe Morfino Otero. No tengo yo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad, diría el poeta Gonzalo Rojas. Agradezco la apertura a las voces ciudadanas, estimado gobernador y miembros de su equipo. Comienzo por lo positivo, la transversalidad de género, salvar vidas al volante, la georreferenciación en protección civil, enfrentar extorsiones en estructura laboral, sancionar a los tratantes de personas en los campos agrícolas que no son sólo los capataces, supervisar a las empresas de seguridad privada, avances en exámenes de control de confianza en la fuerza única, desarticulación de bandas delictivas, fortalecimiento del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses sin cuya autonomía no habrá certezas. Pero las fosas de los cadáveres en la barca y Zapopan, los jóvenes ejecutados en Lagos de Moreno y Guadalajara, los desaparecidos, la falta de coordinación con instancias federales cuando vienen a Jalisco por cabezas del crimen organizado, las múltiples discriminaciones rurales y urbanas nos obligan a más, nos obligan sociedad y gobierno, como bien lo dijo César de Anda. Faltan en el informe dos convicciones rectoras, una, la del cambio de paradigma que surge de la reforma constitucional en derechos humanos. Toda autoridad está obligada a promoverlos, protegerlos, garantizarlos. El bloque de constitucionalidad incluye tratados internacionales y convenciones que no se reducen como en el informe se hace a cumplir con la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por importante que sea acatarla. Vayamos por más, como don Jaime Reyes señala al ámbito internacional, quiero ver indicadores de cómo se está cumpliendo en Jalisco la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué avances hay? Esa es ya parte de nuestra Constitución política. Los derechos humanos son un eje rector de la vida pública. Sin ellos no hay seguridad ciudadana. Más allá de armamentos, uniformes y patrullas, la seguridad descansa en la integridad, eficacia y testimonio ético de funcionarios y servidores públicos en todos los campos de decisión del poder público. Voy a señalar ejemplos. Un horizonte de futuro para las y los jóvenes excluidos que hoy solo ven el de las drogas, las armas, la cárcel y la muerte. El empleo en condiciones dignas. El saneamiento pendiente del río Santiago que mató a Miguelito López Rocha. Las ciudades que habitamos donde impera la voracidad reflejada en casinos. Anuncios espectaculares contaminantes, especulación inmobiliaria, un agresivo e ineficaz transporte público en vez de parques, plazas, bibliotecas, banquetas iluminadas y seguras y una más activa Procuraduría de Desarrollo Urbano. Las cárceles como oportunidad de reinserción, afán imposible con el autogobierno y sobrepoblación existentes, la aplicación real de protocolos sobre violencia feminicida como la que mató a Imelda Virgen, la erradicación de la tortura como táctica indagatoria, la acogida humanitaria a los migrantes, la cultura como herramienta de cohesión. Todo esto, señoras, señores, amigas, amigos, son derechos humanos y merecen un plan estatal específico, políticas públicas transversales y mecanismos de evaluación ciudadana según estándares internacionales en alianza con la sociedad civil. El otro tema, rector, es la reforma al sistema de justicia penal. Jalisco, uno de los estados más prósperos de la República, aparece en un vergonzoso vigésimo sexto lugar. Esta reforma es, por supuesto, tema del Ejecutivo y requiere su liderazgo para hacer un gran pacto de Estado entre poderes, fuerzas políticas y la sociedad. Obliga, además, a un cambio profundo en los operadores de la justicia a partir de reconocer el derecho de las víctimas a la verdad, investigación, sanción, reparación del daño y la no repetición de los hechos. Hoy, las víctimas en Jalisco, pese a lo que dice el informe, atraviesan un calvario de burocratismo, desinterés y corrupción y para contrarrestar eso hace falta un esquema mucho más vigoroso que la actual Fiscalía de Derechos Humanos. Ojalá que los derechos humanos como eje de gobierno, la reforma al sistema de justicia penal y la atención integral a las víctimas nutran a la administración actual en el tramo que sigue. Para gobernar bien hay que oír las voces ciudadanas por incómodas que sean y en la escucha hay ya mucho mérito y más lo habrá en responder. De lo contrario, seguiremos edificando en la ciudad que habitamos solo los recintos de poder cada vez más vacíos y no la casa común. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Tiene la palabra Guillermo Cepeda de Cuona. Muy buenas tardes. Celebro la iniciativa de convocar este ejercicio de cercanía y apertura por parte del gobierno del Estado. El Estado de Derecho es un componente fundamental del bienestar, ya se ha comentado aquí, y como también se hacía referencia, según los indicadores de competitividad, estamos en el lugar 13, pero tenemos un gran lastre en el tema del Estado de Derecho, donde como aquí se ha señalado, ocupamos la posición número 26 en cuanto a imparcialidad, certeza, justicia e incidencia delictiva. Muchos de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo todavía van en sentido contrario de lo que se reporta en este primer ejercicio, periodo de gobierno. La mayoría de los indicadores de incidencia y violencia están a la alza, se mantiene una incidencia alarmante, como ya aquí se ha reconocido, en temas patrimoniales como robo a casa, habitación y secuestro, y a pesar del leve descenso de los homicidios en 2013, todavía se triplica la incidencia de hace cinco años. Un problema fundamental de nuestro sistema penal es que los recursos no se están utilizando de manera estratégica, focalizada ni eficiente. Cuadruplicamos el número de personas en prisión y no nos sentimos cuatro veces más seguros. Dedicamos el 60% de los recursos a la investigación y procesamiento de los delitos menores, con costos promedios de 14 mil pesos para una averiguación previa, 18 mil pesos para un proceso penal, y 176 pesos diarios para los casi 17 mil internos en las prisiones. Y sin embargo, el 10% de estos casos se refieren a daño en las cosas derivados de accidentes de tránsito y la mitad de los robos son robos no violentos de menos de mil pesos. Esto deja pocos recursos para áreas vitales, como las que aquí se han mencionado, de inteligencia policial, para la prevención social del delito con acciones que aquí también se han reportado, para investigación de los delitos de alto impacto y para incrementar la capacidad de respuesta de las fuerzas especiales del Estado. Solo se esclarece una de cada 10 averiguaciones previas y solo se sanciona uno de cada cuatro homicidios intencionales. Por eso, debe proponerse una política criminal focalizada en la que para cada tipo de delito se tenga una política de prevención y persecución específica. La reforma penal hacia un sistema acusatorio conocido como el sistema de juicios orales contempla mecanismos que permitirían una política criminal más racional, más focalizada. En este, también, lamentablemente, por CETEC tenemos el último lugar y creo que es urgente, se han postergado para el 2015 los juicios orales, pero en lo que sí tenemos se puede hacer mucho. En la justicia alternativa se redujo el presupuesto incluso del Instituto de Justicia Alternativa, cuando puede ser un gran potencial para mejorar la calidad de los servicios de nuestro Estado. Urge que se concrete el centro de mediación en la Procuración de Justicia, en vez de dedicarle 14 mil pesos a tener archivados los asuntos, en otros estados con 1.700 pesos se da la respuesta a través de la justicia alternativa con 95% de cumplimiento de los acuerdos regulatorios. Podemos pasar de la retaguardia a la vanguardia en tema de reforma penal y no inventar el agua tibia. Podemos traernos el área de atención a víctimas de Nuevo León, que ha funcionado perfectamente, el Sistema Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, que también es un paradigma y vanguardia en el país, la unidad de medidas cautelares que nos ayudaría a disminuir la prisión preventiva en la que lamentablemente actualmente somos líderes nacionales y otros estados como Baja California, con este tipo de políticas, con un cambio de gestión en los asuntos, han despreciado sus prisiones y han incrementado la calidad de los servicios de seguridad y justicia. Estos serían pasos muy sólidos para lograr un mayor bienestar, haciendo de los derechos abstractos se tornen en garantías concretas para todos los jaliscienses. Muchas gracias, Guillermo. Tiene la palabra el fiscal general. Muy breve, por favor, fiscal, porque también acá hay otras intervenciones. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hemos puesto mucha atención a los planteamientos, pero es importantísimo señalar algo. Hoy, en la administración de nuestro gobernador, nos ha instruido de que no veamos a la gente como números, sino como personas. Y tenemos que pagar un costo. Hoy investigamos las desapariciones de las personas. Hemos recibido a familiares y hemos vivido el dolor de cada uno de ellos. Por eso, estamos en una búsqueda permanente de toda esa gente desaparecida. Hoy sí buscamos a la gente y hoy estamos pagando las consecuencias. La Fiscalía de Derechos Humanos atiende a estas víctimas porque no solo es derecho humano, sino también es cuestión de víctimas. Hoy la transversalidad de la que tanto se habla se ve cristalizada. Quiero agradecerle a mis compañeros, los secretarios del trabajo, de cultura, a la gente de deportes, a todos ellos, porque les queda claro que la seguridad pública no únicamente es un tema de policías. Es un tema que tenemos que atacar desde todos los ejes, ya lo dijo el señor gobernador. Hemos lindado la frontera no solo con policías, hemos llevado mucho de aquello que no tenían hoy, salud, educación, y esto aleja a los jóvenes y a los niños de la delincuencia. Lo que decían de la tortura es algo real, pero también podemos señalar algo. Hoy, en el tema de la Ciudadela, la gente, el joven que está detenido fue gracias a la investigación. hoy el Instituto Jaliciense de Ciencia Forense está trabajando con nosotros y gracias a que encontramos el ADN en cigarros y en otros indicios, tenemos pistas claras de esta gente. En el libro del doctor Cepeda, Crimen sin Castigo, lo he leído y lo he releído una y otra vez y no he encontrado cómo hacer el balance entre el mayor número de denuncias y el que no haya una alarma social. Usted sabe bien y muchos de nosotros sabemos que se desalentaba la denuncia. Hoy en Jalisco no se desalienta. Hoy en Jalisco se llega y se manda agencias del Ministerio Público Itinerantes. Hoy, contrario a lo que pasaba, en media hora a más tardar se están levantando las denuncias. estamos facilitando a la gente que denuncie y claro que esto se lee muchas veces como un aumento en los delitos. Los delitos ahí están, señores. Los delitos, la administración anterior y esta administración ahí estaban. La única diferencia era que se desalentaba y cuando alguien llegaba a una agencia del Ministerio Público le decían oye, te puede pasar algo, puede pasar esto, vas a tardar mucho y pues la gente se iba. Hoy, gracias a los operativos como el de 5 de Febrero, mucha gente está acudiendo a poner su denuncia. Gracias a los operativos que hemos tenido con otros municipios en el tema de los celulares, mucha gente está yendo a poner la denuncia y claro, parecería que el delito está aumentando. El delito ahí está, lo que estamos es abatiendo la cifra negra y esperemos que pronto se vea esto. Lo que se decía también, estamos apostándole a las agencias mediadoras. Esto es algo que por ley se tiene que dar. Hoy, estamos calificando a los ministerios públicos para que sean mediadores. No todo tiene que llegar a ser una averiguación previa. Hay muchos delitos como ya lo decía el doctor que se pueden mediar y en eso estamos trabajando. Vamos por buen camino y estamos convencidos de que el simple hecho de que no veamos a la gente como cifras, sino como lo que son jaliscienses con una problemática y que les estemos dando atención, ese es el mejor de los caminos que estamos tomando y es un compromiso que estamos adquiriendo junto con el señor gobernador. Muchas gracias, fiscal general. Tiene la palabra el fiscal central. Gracias, buena tarde a todos. No quiero desperdiciar este momento que me dirijo a este aerópago para, deberás felicitar esta forma novedosa de los juicios de residencia. Esperemos que sigamos igual. Respecto de lo que decía tanto Lupita Morfín, a quien reconozco su valentía y que gracias a sus valientes y atinadas opiniones ha cambiado la forma de ser de los jaliscienses. Gracias Lupita. Y a nuestro amigo Leucona que lo sigo con mucho cuidado siempre y tiene toda la razón de los 17 mil 248 reclusos que están hoy en nuestras cárceles de Jalisco, tres mil cuando menos pueden verse beneficiados por los mecanismos alternativos de mediación y de conciliación. Que además, debo decirlo, ha sido instrucción del señor gobernador y de nuestro fiscal general el que en los trabajos de capacitación de nuestros ministerios públicos y de nuestros policías investigadores, de inmediato empezamos a trabajar y estamos trabajando en la capacitación para implementar los juicios llamados orales, que no es otra cosa más que precisamente privilegiar estos mecanismos de conciliación y de mejoramiento de los criterios de oportunidad y de los demás herramientas que tiene efectivamente el nuevo sistema acusatorio adversarial. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el tema justamente que nos decía mi querida Lupita del tema de violencia contra las mujeres, desde el primer día que el gobernador nos instruye que tenemos que sensibilizar a todos los funcionarios públicos y capacitarlos en los temas de violencia contra mujeres.